Siendo esta la primera semana de octubre, el panorama epidemiológico del dengue de la Secretaría de Salud Federal, Guanajuato ya tiene circulación de los cuatro serotipos de dengue que existen, el 1, 2, 3 y 4. De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, la entidad ya suma 1.272 casos activos de dengue. Hasta la semana epidemiológica 38, el informe federal y estatal indica que solo en el municipio de Silao, los casos llegaron a 763, siendo así la ciudad con mayor riesgo. Además, el municipio de Romita tiene un total de 62 casos, seguida por Celaya y Apaso del Alto. Sumado a ello, es importante que de presentar fiebre, dolor de cabeza intenso, erupciones en la piel, náuseas, vómito, dolor abdominal, entre otras, se acuda de manera inmediata a los servicios médicos para realizar las pruebas correspondientes y determinar el diagnóstico. Las autoridades recomiendan no bajar la guardia y tomar las suficientes precauciones. Para Vianoticias, Paulina Boites. Gracias por ver el video.